bienvenidos en este vídeo voy a estar abriendo e instalando este aparato que es un wifi extender aumenta la capacidad del wifi ya que tengo mi wifi en un cuarto y a veces usamos las computadoras en la sala y a veces tenemos problemas con la recepción de internet vamos a ver cómo funciona yo les digo al final cómo me resultó y si se lo recomiendo aquí está la caja si tiene alguna pregunta sugerencia dejarlo en la sección abajo así es como viene aquí trae las instrucciones ahora lo que vamos a hacer es instalarlo supuestamente es bien fácil vamos a ir paso a paso a ver cómo lo instalamos esta es la unidad vamos a abrir la bolsa trae dos antenas esta se la vamos a subir para que tenga mejor recepción así como se mira en la foto lo que tenemos que hacer es conectarlo en el receptor eléctrico cuando lo conectamos a la electricidad la luz verde que está encendido se va a poner roja y después se va a poner verde media vez esté verde le presionan el botón el que dice wps y hacen lo mismo en el router que tienen atrás tiene un botón ya sea atrás o al lado donde están las mismas letras wps tienen que esperarse unos minutos la luz verde va a empezar a hacer intermitente y después se va a hacer sólida media vez ya se hace sólida van a su teléfono o computadora entonces van a buscar el wifi y el wifi se llamar exactamente como se llama su router más va a entonces ponen la misma contraseña que usan para su router esperan a que se haga la conexión y cuando miren la luz verde sólida al lado derecho es que ya está conectada a la internet entonces lo único que tienen que hacer es colocarlo más cerca donde lo quieren poner yo le puso este cordón eléctrico para hacerlo más accesible a donde lo quiero y puse un tornillo en la pared y ahí lo colgué ahora cuando ya está puesto ya no tienen que moverlo ni hacer nada más ya está instalado este es bien fácil de instalarlo y si me ha gustado mucho se los recomiendo si tienen alguna pregunta sugerencia dejarlo en la sección abajo voy a dejar la descripción de este producto en la descripción de este vídeo también espero les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo